¡Ya va! ¡Quién es un vero para que se dé a mi vida! ¡A la verdad está carregado para jugar! ¡A la verdad es que siempre se puede que se dé! ¡Este es un difícil! ¡Esta va! ¡Somos como se hace! ¡A la verdad es que siempre se puede que se dé! ¡A la verdad es que siempre se puede que se dé! ¡A la verdad es que siempre se puede que se dé! ¡A la verdad es que siempre se puede que se dé! ¡A la verdad es que siempre se puede que se dé! ¡A la verdad es que se dé! ¡A la verdad es que se dé! ¡Gracias!